Aseguran vivir aferrados a la vida, temen ser contagiados de coronavirus, ya que en su cantón no hay medidas ni controles de desinfección. Mire usted de dónde la lavamos. Frustración. Así describen su actual situación los habitantes del cantón Garita Palmera en Aguachapán. Aseguran que no existe ningún control de desinfección en esta zona costera, en la cual existe un punto que estaría poniendo en peligro su salud. Como comunidad se habían organizado grupos de personas que estaban cuidando puntos ciegos acá en nuestro cantón, ya que es un lugar que prácticamente pasa a muchas personas, incluso hasta de Guatemala. Entonces se habían colocado dos puntos de sanitización, que era la parte de la Bocana y la otra en la calle principal, que viene de Carasucia. Pero ayer se nos informó de que esos puntos prácticamente iban a desaparecer. Según nos explican, ellos se han encargado de colocar un punto de higienización para las personas que entran al cantón. Sin embargo, las autoridades municipales habrían bloqueado esta iniciativa. Ya estábamos bien organizados, todo, pero quizás se sintió un poquito mal el alcalde porque, me atrevo a decir, porque no quisimos ponerlos a camisa azul. Eso me atrevo yo a decir, porque todos estábamos bien, estaba bien, estaba funcionando todo bien. Pero me duele, me duele mucho porque hoy veo gente desconocida aquí en mi cantón. Aproximadamente son 500 familias en este municipio que viven preocupados a contagiarse de coronavirus. Hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que asuman su responsabilidad en esta emergencia. Entonces lo que queremos nosotros es cerrar Garita Palmera, todos los alrededores, mire aquí de la Bocana también. Estamos nosotros trabajando bien con toda la gente de aquí y aquí pasa gente de Guatemala. Entonces si dejamos meter a esa gente, mire ayer, por ejemplo, pues vinían dos camiones de aquí de Lava Sonsonate. Entonces nosotros lo que queremos es que no pase esa gente. Con imágenes de Juana Reaga, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.